Muy bien, continuamos en Super Deportivo. Tenemos invitados, seguimos teniendo invitados. Lo habíamos prometido, vio que las promesas que vamos haciendo las vamos cumpliendo. Bueno, y el señor también cumplió su promesa. ¿Se peló? ¿Se peló? Sí, señor. Agustín Comba. Nuevo campeón, para que le cuente a la gente de qué categoría, cómo se dio Agustín y su hermana, su hermana Alma, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, salí campeón del karting del Río El Salado, Zapucay Junior, la categoría. Y sí, bueno, la Alma siempre acompañando, como siempre. ¿Quiso estar presente acá? Sí, quiso estar presente, me acompañó, trajo la copa, así que bueno, había que traerla. Almita, ¿lo acompañás siempre a tu hermano? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan las carreras de karting? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Qué es lo que más te gusta de las carreras de karting? Dormir. ¿Dormir? Ah, bueno. Pero, ¿vas para dormir entonces? Se ve que sí, se ve que sí, que vas a dormir nomás. ¡Qué barro! Bueno. A ver, bueno, Almita, volvemos. Una preguntita. ¿Te gustó que tu hermano haya sido campeón? Sí. A ver, contale un poquito a la gente cómo fueron los festejos. Le tiramos espumita. ¿Le tiraron espumita? ¿Y quién le cortó el pelo así? El Federico Rossi. Federico Rossi. ¿Con qué lo agarró? Con la tijera. ¿Con la tijera? Ay, ay, ay. Mirá cómo quedó tu hermano. ¿Te gusta? No. ¿Y a usted le gusta cuando se vino el espejo o no? No, no. ¿No? No, me quedo como estaba antes. Bueno, pero valió la pena entonces. Sí, la verdad que valió la pena. Primero me agarraron con la tijera de podar. ¿Tijera de podar? Sí, porque no tenía la... Me agarraron con una tijera, no cortaba. Así me agarraron con la tijera de podar y después trajeron la maquinita. Y me pasaron la maquinita. ¡Papá! Tiraba un poquito los pelos. Me imagino con la tijera... Emiliano, usted no lo agarraron con la tijera de podar, ¿no? No, no. Ya, esto se cae solo. No hace falta. ¡Qué barro! ¿No tiene miedo de quedar así, no? No. Por ahora no. Nunca se lleva del alma, loco. El pelado se lleva del alma. No, pero usted ya le va a crecer, ¿no es cierto? Sí, sí. Espero que vuelva a crecer. Va a volver a crecer un estudio, a ver. Sí. Me hago un estudio... ¿Qué quiere hacer? Por favor. No, no va a tener problemas. No, no va a tener problemas. Va a volver a crecer. Bien. Bueno, sí lo dice un especialista. Agu, para que le cuentes a la gente. ¿Cómo fue la definición? ¿A dónde fue? ¿En qué circuito se corrió? ¿Cómo te fue en serie? ¿Cómo te fue en final? Bueno, se corrió en San Carlos. La verdad que se podría decir que este fin de semana nos pasó todo lo que no nos pasó durante todo el año, porque en la primer tanda se nos rompió el porta corona, tuvimos que sacar el eje completo, cambiar todo. Y bueno, después cambiamos el motor de carrera, pusimos motor de carrera, no nos arrancaba, así que estuvimos complicados, no pudimos hacer una tanda. Bueno, salimos la segunda tanda sin girar casi, estábamos complicados con la relación, estábamos bastante lejos. Y bueno, después para la clasificación nos acomodamos más o menos y quedé cuarto, a tres décimas de la punta. Y bueno, después en la serie yo tenía que salir a llegar adelante de Hetzel para ya ser campeón. Pero bueno, no pude llegar adelante y en la final me bastaba con solamente llegar, yo ya era campeón. Y bueno, pudimos llegar. ¿Cómo llegaste en la final? Llegué quinto en la serie y en la final también llegué quinto. Y en la final, así que con llegar ya eras campeón. Sí, con llegar era campeón y bueno, llegué peleando en un momento con el cuarto. Y bueno, déjame felicitar a Ayrton Candelero que también salió campeón de Suardi. Que bueno, es bastante especial este campeonato también porque pudimos lograr el campeonato los dos juntos y él empezó a correr junto conmigo. Empezamos los dos con el mismo preparador y bueno, siempre nos acompañamos. ¿Y ahora tienes el mismo preparador? No, ahora no estamos con la misma preparación, pero estuvimos juntos también durante todo el año ayudándonos. ¿Y quién te prepara el cartel? A mí lo prepara González de Rafaela. Y el chasis también me lo hacen ellos, el hijo. Y bueno, a Ayrton se lo prepara un hombre, Cristian Díaz se llama. Bueno, y como lo decía, un fin de semana que por allí imaginabas que se iba a definir el campeonato con un poco más de facilidad, ¿no? Sí, la verdad que bueno, pensé en estar más adelante. Pero bueno, no estaba el preparador y nos acomodaron en el motor más o menos para poder llegar. Y bueno... ¿Se festeja más con sufrimiento? Sí, se festeja bastante más porque es el doble de mérito, mucho más esfuerzo y sí, con sufrimiento se festeja más. ¿Qué sentiste cuando te sentiste campeón? No, la verdad que fue una relajación para mí porque bueno, yo siempre corrí, siempre que corrí, corrí para demostrar que podía ser campeón. Y bueno, ahora lo pude demostrar y espero poder seguir logrando más, poder tener más logros, más campeonatos a lo largo de mi carrera. Bueno, hablando de lo que se viene, de los logros que quiere Agustín Comba, Agustín, ¿y qué te gustaría de cara al futuro? ¿Tenés pensado competir en otra categoría, seguir en esta categoría? ¿Cómo lo ves? Y el año que viene pensábamos, no sabemos bien qué hacer, si hacer un año más o menos de descanso, hacer algunas fechas nomás, o hacer un año en una categoría más grande que son motores internacionales. Son motores KTM, Yamaha, Honda. ¿Qué categoría podría ser? Son categoría de la misma cilindrada, nomás son motores con cajas de cesta ya internacionales con más potencia. ¿Y esta categoría que competías ahora, cómo es el tema de los karting? Para que le expliques un poquito a la gente. Son motores 125, marca Sanela, son motores viejos, son sanelones, preparados, sería de Sanela, tienen la tapa que dice con la ceta nomás, pero lo demás es todo preparado. ¿Y el tema de los cambios? Y el tema de los cambios es caja de quinta, y velocidad andan unos 120 kilómetros, y los otros motores, los internacionales, están andando 130, 140. O sea que es mucho más rápido. Y sí, van 10, 20 kilómetros más fuerte. Bueno, y ahora ya se... ¿Esta era la última fecha, no es cierto, del campeonato? Sí, esta era la última fecha, y también se definieron varios campeonatos. ¿Tienen pensado hacer alguna cena de festejo de campeonato o algo? Sí, todavía no sabemos bien cuándo vamos a hacer la cena, pero... No es que quiera que me invite, ¿no? No, así, tan invitado por supuesto. No, 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 porque si no va a pensar que le preguntamos para que nos invite, ¿no? No. La parte ya está desesperado, cree que nos invite a toda costa. Sí, está desesperado, bien la radio, ya. No, pero bueno, así que están todos invitados, y bueno, no sabemos bien la fecha, pero ya les vamos a estar diciendo. Bueno, para invitar a la gente, para que la gente sepa el costo de la tarjeta y todo eso, porque creo que va a estar muy bueno, ¿no? Sí, va a estar bastante bueno, vamos a disfrutar bastante, vamos a festejar, vamos a ver si está la posibilidad de traer el karting para dar algunas vueltitas, o ponerlo en marcha, algo. Sería bueno, sí. Y también vamos a ver si podemos traer autos de fórmula, ya que el preparador hace los autos, así que vamos a ver que... Eso sería bueno porque no se ve comúnmente en San Guillermo. Sí, la verdad que no se ve casi nunca, y bueno, sería lindo poder traer y disfrutar. Muy bien, ¿alguien que quieras agradecer? Bueno, déjame agradecer a toda mi familia, a mi viejo, mi hermana, mi vieja, bueno, a mis abuelos, mis tíos que me fueron a ver siempre, y que siempre me apoyaron, a todos mis amigos, y al preparador y al chasista. Creo que no se olvidó de nadie, Emiliano. Absolutamente de nadie. Ni de los abuelos, ni del tío, la madre, el padre, todo. De Martín tampoco. No. A ver, ¿a dónde va a poner esa copa tan grande que podemos ver allí, que Alejandro la puede tomar? Porque no tomar lo que uno puede poner adentro, sino tomar la imagen de la copa. Porque ya nos decías en anteriores ediciones que te ha quedado chico el lugar donde tenés las copas, en tu caso. Sí, todavía no sabemos dónde la vamos a poner, pero seguramente la voy a poner en mi pieza. Esa va la pieza, sí, señor. Sí, casi seguro que vaya ahí, en la pieza. Ahí al lado de la cama, para que se vea bien. Sí, que se vea. Muy linda esa copa, ¿eh? Sí, es bastante linda. La verdad que se la jugaron a las copas y estuvo bueno, disfrutamos bastante la fecha. Fue un fin de semana muy lindo, lo pude disfrutar en familia. Estuvieron mis tíos, toda mi familia y estuvimos todos juntos ahí. ¿Han hecho la remera del campeón? Sí, hicimos la remera del campeonato y bueno, nos quedamos un poco cortos con las remeras porque no nos alcanzaron para todos, pero bueno, habrá que hacer algunas más. Para la cena tiene la posibilidad de hacerle más remera. Sí, para la cena vamos a hacer algunas más. Quien quiera remera, que ponga también. Sí, también podría poner un poquito para ayudar. Hago muchísimas gracias. Le pregunto a la chiquita, ¿le permite que su hermano tenga doble? Sí. ¿Tiene? Sí. Ah, bueno, le dejo el micrófono a usted, a ver, venga, venga. ¿Quién es? No, yo no tengo nadie. ¿Quién es? La paloma. ¡Eh! Pero qué bárbaro. Lo mejor de todo el programa lo logró Emiliano Nuña, qué bárbaro. ¿Cómo lo deschavó, no? No, son inventos de ellos. Qué bárbaro. Bueno, esto parece ya intrusos en el espectáculo, Emiliano Nuña. El programa de Jorge Real parece esto, por favor. La chiquita no iba a mentir, los chicos no mienten. Usted no hizo una pregunta de automovilismo, tenía esa pregunta guardada. Qué bárbaro, por favor. Esto no lo tenían acomodado ustedes, ¿no? No. Qué bárbaro. Bueno, nos despedimos. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Y después de esto, mire, picos de rating impresionantes. Sí, señor. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Gracias. Un amigo el señor Emiliano. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos durante todo el año. Y, bueno, nos vemos. Lo dejo sin palabras, me parece. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Almita, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Qué bárbaro. Nos despedimos, Emiliano. Que también, hasta el viernes con más Super Deportivo. Abrazo grande para todos. Muchísimas gracias.